Hola, yo soy Marta, quiero presentarme a dar mi charla, porque mi charla consiste en demostrar cómo el arte, sin ser especialista en bellas artes, el arte sirve para arribar hacia cualquier tema. Yo soy cuidada pero docente y he puesto en práctica el uso del arte para motivar a mis alumnos, especialmente en una de las materias que yo dictaba que es filosofía. Pero yo quiero demostrar que sirve para todo, sirve para historia, para ciencia, para matemática y lógicamente para filosofía, para pedagogía y lo he experimentado. Bueno, lo que me interesa es demostrar, dar ejemplos de cómo realmente esto es posible y es efectivo y perder un poco el miedo a meterse en el campo del arte. Gracias.